Misa Crismal Misa Crismal Misa Crismal Misa Crismal Misa Crismal Misa Crismal muy profundo y especial y muy bonito fijémonos como jesucristo reúne a sus apóstoles y hace este gesto de compartir con ellos de tomar unos elementos muy propios comunes de su pueblo como es el pan y del vino y de ahí partir a hacer una promesa que él permanecerá siempre de una manera admirable de una manera misteriosa cada vez que nosotros actualicemos esta celebración eucarística entonces él permanece estar con nosotros alimentarnos guiarnos acompañarnos y por eso es el día en que nosotros celebramos que cristo cumple una promesa que vino para permanecer con nosotros se queda y que como él se va en la parte material permanece en la forma del pan y del vino después en la hostia consagrada en el vino consagrado que es la certeza que nos acompaña y por estos alimentos nosotros alcanzamos la perfección la santidad la vida eterna el jueves santo con la celebración de la cena del señor nosotros recordamos tres mandatos universales muy importantes sobresalientes para la iglesia universal primero como cristo reúne a sus apóstoles hace este gesto de comer el pan y del vino y dice hacer esto en conmemoración mía entonces ahí empieza el gesto supremo de la celebración eucarística por eso entonces el primer elemento que nosotros recordamos ese día es que es el día de la institución de la eucaristía y como elemento concreto después de la misa en todas las iglesias en los lugares donde se celebra esta eucaristía se debe tener un punto adecuado bien bonito donde se lleva el santísimo al monumento y ahí se participa en la adoración eucarística recordamos a nivel universal que es el mandamiento de la caridad o del servicio que se hace también dentro de la celebración eucarística y se hace con el gesto del lavatorio de los pies porque nosotros como jesús debemos vivir para servir tres elementos para vivir a lo largo de toda nuestra vida y Gracias por ver el video